Todo el rato a punto de morir, ¿no? Soy muy despista, cuando muera va a ser cómiquísimamente, yo ya lo sé. Os podría contar muchas cosas, ¿no? Yo sé que va a ser, es que yo ya lo sé. Va a ser o por atragantarme con un filtro haciendo un cigarro que me da la toga y se me ha quedado aquí y he visto literalmente pasar mi vida. O bueno, pillándome un coche con el Instagram, que eso nos va a pasar seguramente a prácticamente todo lo que estamos aquí. Y otra cosa. Esta canción se la dedico siempre, la dedico a mí, para el día de mi muerte. Y a ti también, para el día de tu muerte, no te lo había contado antes. Y a mis amigos que ya no están, como Miguel y como yo, que... Ahí está. La Flaca 2.0, porque La Flaca ya existe, pero mi canción es mejor. La Flaca 2.0, porque la flaca es mejor. Las Galas. Camina lento, primero un ojo, después pondrá la vela. Se acerta y viene. No intentes hacer nada. Se aleja y piensa. No intentes hacer nada. Viene y se va. Algo debe haber que permanezca, siento además la necesidad de estar despierta De estar despierta, de estar despierta Cuando todo pasa un halo de luz, alumbra sus pies que alumbran la carretera La vi aquella vez, me dijo que aún te quema Me vi sin querer, corriendo hacia ti, y tú te fuiste con ella Te escribo mi amor, te escribo desde la tierra Un hombre cree en su destino y otros envenenan Pero ella quiere contigo y a mí no obsesiona ella Casi estoy cansada, fumamos un cigarro, después me lavo Me pone su vestido y me devuelve al barro La luz, sus pies, la vida entera La vi aquella vez, me dijo que aún me queda Me vi sin querer, corriendo hacia ti, y tú te fuiste con ella Te escribo mi amor, te escribo desde la tierra Viene y se va Viene y se va Algo verde a ver que permanezca Viene y se va Algo Viene y se va Algo verde a ver que permanezca Viene y se va Te escribo desde la tierra Te escribo Viene y se va Te escribo desde la tierra Te escribo desde la tierra